hola amigos hoy vamos a aprender a dibujar a club de incredibus incredibus sprunky siempre se me olvidan como siempre entonces nos ayudamos de la tapita para hacer la redonda cabeza de club listo ahora lo que vamos a hacer es como una especie de disco en la parte superior más arriba por aquí recuerden que no hay problema si cometemos un error porque estamos haciendo primero el doceto con lápiz ahora vamos a hacer esto no sé qué es esto lo que tiene aquí en la parte superior un objeto muy extraño con una especie de gancho o antena les recuerdo que ya de este mismo juego ya dibujamos a oren y a radio les dejo el enlace para que puedan ver esos vídeos ahora vamos con los ojos como siempre tenemos ojos muy grandes vamos a hacer entonces dos grandes círculos ahora los párpados ahora los párpados vamos con la versión aterradora vamos a utilizar otra vez la tapita pero no vamos a hacer el círculo completo ya que solamente tiene la mitad de la cabeza hasta esta parte al parecer le cortaron la mitad de la cara algo bastante aterrado y vamos a hacer ese disco lo que tiene de nuevo ese platillo y ese gancho ahora está mucho más grande o más largo ahora vamos a hacer los ojos lo que le alcanza a ver de los ojos y tiene gotas de sangre espero diga amigos que te estén gustando este dibujo y que lo dibujes para tu colección de dibujos en tu dibujo es Spronky y si te gusta recuerda demostrarlo con un poderoso like suscríbete y comparte este vídeo con todos tus amigos vamos a hacerle la boca lo vamos a hacer como gritando esto que me imagino que son sus dientes unos dientes y unos dientes de sangre que salen de la boca y el cuerpo como siempre sin brazos y manos bastante sencillo listo bastante rápido hemos llegado al momento del marcador como siempre vamos a delinear toda la parte exterior de nuestro dibujo luego esperamos unos minutos a que la tinta se seque y borramos todos los trazos que hicimos con lápiz y empezamos a pintar a cloro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 demonio y la fusión de todos los payasos de la didwet en versión FunkoPod te invito a que vayas y lo dibujes quedó bastante cool y que te suscribas y aquí la versión original que si no lo has hecho también te invito a que lo dibujes y también dibujé a Doofy Raid lo estuvieron pidiendo bastante no me gustó mucho el cuerpo lo hice demasiado delgado pero la cara me gustó como siempre digo amigos la invitación es la misma a que presionen el botón de me gusta suscríbanse compartan este vídeo con todos sus amigos acá les dejo la colección con todos los dibujos del sprunky y por acá otro vídeo que es como dibujar a Oren se lo recomiendo nos vemos en un próximo vídeo bye amigos